Alzas esta mañana en las principales bolsas europeas después de los descensos de los últimos días y ante una excesión que podría ser de menos a más, según Ramón Morel, analista de Techies Capital, esta mañana viviremos la calma después de la tempestad vivida ayer, puesto que los mercados europeos vivieron un descalabro que se trasladó también al resto, aunque en menor escala en el frente macroeconómico no se publicarán datos macro relevantes, a excepción de los ya publicados en Alemania y España, de inflación que ha salido en línea con lo esperado. Por todo esto, los inversores se expresarán hoy especialmente atentos al desempeño del sector bancario europeo en este sentido y tras la situación que vive Banco Espíritu Santo, el estratega de IG Market, Evan Lucas, se pregunta si es un hecho aislado o es el primer eslabón de una cadena que encenderá los temores de contagio. Este experto mantiene que estos temas siempre han ido cociéndose a fuego lento y las últimas informaciones han evidenciado que en estas economías en clara referencia a las periféricas aún queda un largo camino por recorrer.